¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Bueno, éste la trajeron así ya no vamos a utilizar más la batería vamos a colocarle sus tornillos algunos son de la parte de arriba y otros de la parte de abajo vamos a colocarle los que son más importantes ya que son los que le hacen fuerza al agarrar casa hacia abajo para que transmita bien el calor estos son de arriba estos los podemos utilizar para el disco duro pequeño pero la trajeron así desarmada este disco y le colocamos este otro ok tiene su fan cooler instalado memoria, disco duro fíjense que no tiene el switch encendemos vamos a colocar por aquí el pulsador fíjense aquí ventilador y fíjense que ahí encendió vamos a conectarle el teclado usb vamos a conectarle el teclado usb bueno, al parecer puede ser la batería que está falla perdón, la memoria que está falla voy a chequear ahí vamos a encender otra vez ok, fíjense que cargó tiene acá conectado un tecladito usb ya que nos trajo su teclado vamos a conectar normalmente este equipo al cabo de unos segundos titilaba acá el led naranja tac 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 varios segundos hasta que se apagaba fíjense que ya el equipo nos arranca normalmente y esa falla se debe al ICPOWER por aquí creo que se me extravió bueno, acá lo tengo y este amiguito que ven acá no se si logra enfocar esto es el ICPOWER este es el que se daña en las canas y maletas rojas MG101A4 y provoca esta falla de que el equipo comience a titilar el led naranja tac 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 y después se apaga fíjense que ya el equipo nos arranca normalmente y podemos utilizarlo pero ya solo sería con el cargador ya no le podemos conectar más la batería porque puede crear un conflicto y volverse a dañar otra cosa y entonces por medio del puente podemos recuperar nuestra osea lo que es la funcionalidad de nuestra canaima fíjense que yo estuve reparando aquí los flex del del Toastpad también y ya por lo menos funciona también bueno amigos ya saben suscríbete regálame tu poderoso like para seguir subiendo más contenido de canaima pc y consolas retro que he estado subiendo últimamente ya que me gustan mucho las consolas retro tengo Xbox 360 Xbox clásico PSP Playstation Vita Gamecube compré hace poco una Nintendo 64 para repararla Playstation 3 también tengo Dreamcast y muchas más que vienen en camino así que suscríbete regálame tu poderoso like y nos vemos en el próximo video y 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